hola muy buenas soy davinci estamos en el canal de los olvidados y vamos a continuar la aventura de murder vamos a ello a seguir con acabamos de salir del manicomio y sacamos a la chica con su hermana que estaba poseída y vale a ver tiene un pequeño problema en la grabación y se me había guardado la última vez así como diríamos como en la serie nos vamos a ver qué pasó en el último capítulo pues nada simplemente que no esta última escena ya está no sé por qué no se me quedó grabado me imagino que el típico auto guardado pues no lo no lo termina sigue la pista de un posible sobreviviente del campanero del manicomio completado investiga el posible vínculo entre la gala y el campanero que tiene que ver con la gala del campanero o sus crímenes vale pues muy bien nueva pista investigación para la gala el asesor a torros puede tener que ver con la exposición del museo muy bien pues ahora toca ya un museo pero a ver lo que por aquí no sé si si antes ya el museo a ver con el nuevo color del teletransporte a ver si podemos encontrar la segunda historia estuvo bastante te ocurre no quizá un poco no símbolo del campanero bastante correr un poco la la verdad fue bastante trágico sinceramente una historia un poco escalofriante muy 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 metida en el este a ver si hay un brillo esta placa ya la hemos visto si esto lo que tú quieras pero esta historia no la no la logramos revelar ya parece que no se puede no si me cruzara con un asesino en la calle no sabría qué hacer pues o o o ir o huir o huir o puede ser la siguiente víctima o sea amigo no te puedo decir nada vamos a coger brillo y esto es lo que digo ahora que tenemos este poder podemos atravesar a otras zonas donde antes no llegábamos vale tatuaje del dólar es curioso salir con alguien que lleva su historia en la piel tiene tatuado el símbolo del dólar rodeado por unas llamas no tenía ni idea de lo que podía significar me dijo que se lo hizo su padre cuando robó dinero por primera vez para conmemorarlo como si estuviera orgulloso de su hijo era admitir que fue un poco chocante hacerle a mirar uno de sus delitos pero por lo menos es consciente de lo que ha hecho pues por aquí ya no hay nada activo 3 y ahora hay que pasar por aquí hasta luego no se puede volver al caso de la gasolinería no recuerdo qué pasa que si no se revelaban ya no se pueden revelar la verdad es que no me acuerdo pero de momento tiene pinta o sin que nada bueno pues vamos al museo el museo de historia de salen el lugar perfecto para la investigación de un asesino en serie estos asesinatos han sembrado el terror en la ciudad y ahora todo conduce hasta aquí una gala en honor de otra época en la que salen estaba presa del pánico lo lamento las entradas para el público saldrán a la venta mañana esta noche hay un evento privado evento privado un malo con esta chica no podía salir el fuego era implacable ser testigos de un proceso judicial de naturaleza tan atroz como imperdonable ahora bien ahora bien señora panam se os acusa del asesinato de siete de vuestros propios hijos quienes según vos estaban poseídos por el diablo más vale que este circo me dé respuestas yo no lo hice esa hija mía en centro del diablo es quien me acusa la gente moría de verdad por esto guacho humillación tiene que ser una forma muy eficaz de avergonzar a alguien en público con la picota registros judiciales una réplica de los registros judiciales de los juicios por brujería de Salem de donde viene ese ruido yo creo que de la trampilla más que de el tablo roto orca de la época puritana esa chica conocí en los callejones de alba y william y esta es la orca en la que se ejecutaron hace siglos casa del juicio de la casa de brujas de Salem propiedad del juez Hastornet uno de los magistrados de mayor influencia durante la casa de brujas en esta mansión se celebraron múltiples procesos judiciales y vistas de sentencia durante la histeria que envolvió a Salem en 1692 la casa del juicio un lugar histórico de Salem una mansión propiedad del juez en la que se cerraron los juicios de brujería de Salem en 1692 de donde viene ese ruido se usó esto para sujetar la piedra no, la cuerda no a ver, ruido la mancha cuando hace que esta roca esté manchada de sangre si contratos demoníaco en tiempos de los puritanos se tuturaba gente hasta que confesaron que un contratos demoníaco guiaba sus actos si digamos que por cojones que por cojones estaba la silla esta es la silla del agua, ¿no? más o menos un poco lo que la hacía, ¿no? a ver ahora se ahogó en uno de los crímenes del campanero, sí en la que quedó ahogada por agua creo que se llamaba Sofía, ¿no? sí la pobre tortura por sumersión se usó algo parecido a esto para matar a Sofía la hoguera entonces muera solo por brujería no se usó algo así en los crímenes del campanero sí murió quemada rose y insensibilidad y tortura vale quemada la hoguera a Rose le quemaron la hoguera igual que a esta no sé es que parece que el campanero estaba haciendo los mismos métodos el campanero usó instrumentos de tortura como estos con sus víctimas ¿por qué matarlas como a brujas? está loco perdido me sorprende que no se trate el tema de los acusadores también es importante en la historia de Salem todavía faltan algunos instrumentos en la exposición los estamos preparando arriba en el taller de restauración mejor sigo investigando por aquí en verdad si lo piensas muchas veces digo yo o sea salen un museo realmente es un museo de la tortura en vez de dejar no sé en vez de dejar muchas veces hay cosas que yo pienso que deberían de quedarse atrás pero si tú lo analizas o sea se lucran de haber matado a esas personas ahí va pues aparece el tren 14 favore las vías yo sé de un yo sé que océano rolero esto de que aparezca aquí el tren fantasmal le va a recordar a cierta partida a cierta partida muy famosa de de Grave el expreso de medianoche a mi me gusta mucho esta parte ahora que lo dije me acordaba un poco vale no había más nada no bueno si otro hay otro de eso placa de la historia de los juicios por bruja por brujería los juicios de la brujería se terminaron en 1963 sin embargo en Europa este tipo de procesos siguieron celebrando hasta mediados del siglo XVIII otra piedra pues subamos para arriba aquí hay dos policías al final he dejado un poco de leer la mente porque al final dicen comentarios muy genéricos muy banales y bueno tampoco tampoco quiero alargar más en algo que al final no aporta ni lore ni siquiera para volver las vías se ha quitado ya el ruido de la estación que ya es verdad que con los cascos si sonaba bastante vale nada si aquí parece que simplemente por aquí tampoco que tenga esto gran misterio esperamos por aquí es una sala de exposición gigante enorme grande en la que seguramente después por la por todos los de estos de aquí de esconder no tiene pinta de que vayan a salir algún otro demonio por aquí nada más ¿y aquí? nada vale vale vamos allá uy te dije que cuidaras de Iris tú no me das órdenes he encontrado una mina ahí abajo el campanero está ejecutando a sus víctimas como si fueran brujas a ver que puedo averiguar en el piso de arriba debería haberte pedido que vinieras conmigo igual así te quedabas en la iglesia que se nos quedan las piedras atrás venga ya quedan nueve y esta se ha escapado entra por aquí hola saqueado congelada por aquí izquierda vamos acá otra piedra venga ya quedan mucho estate atenta a las cámaras de vigilancia y a las alarmas gracias por el consejo pero hoy ya me he colado en varios sitios parece que este es el lugar a ver si esto aclara algo sobre los juicios por brujería hombre la verdad que aquí tiene todo hay alguno de estos artefactos guardar relación con el campanero 14 pistas ahí va vamos a ver persecución uno de los cuadros inspirados en los juicios de brujería que antes estaba expuesto en el primer piso por el ruido que ha hecho no va a ser de cristal pero pero vamos que no mis disculpas siempre te pertenecerá que infamia brille esa farsa de conversar con los espíritus sin duda os condenará como bruja pero bueno juicio el mazo el mazo del juega saber lo viejo que lista de acusados un cuaderno de final del siglo XVIII en el que se listan los acusados de brujería la paranoia la paranormal historia de Saren la joven medium Sophia Baker encuentra un hombre desaparecido madre ¿no? un estudiante de instituto Rose Campbell afirma tiene poderes paranormales otro caso resuelto con ayuda de una evidente la policía responde una medium resuelve un misterio hace más de 20 años ¿existen de verdad los medios? una evidente conduce a la policía a un macabro hallazgo Sophia también era medium esto quiere decir que varias de las víctimas de los campaneros eran mediums tiene pinta de que quiere matar evidentemente a todos los mediums cualquier dirección la vieja rueda de un timón de galeón vamos a coger la piedra que está mal vamos llamadas de auxilio telógrafo telógrafo del barco un telógrafo del barco con aspecto antiguo ¿quién es? el juez el cuadro de un magistrado de los juicios por brujería mmm ¿baxter en el museo? ¿qué hace baxter aquí? se llama la bruja en el patíbulo da mal rollo el símbolo algo similar símbolo de campanero aparece en el cuadro de la bruja en el patíbulo pero el símbolo parecía espectral libro de brujería medieval el Majus Maleficarum también conocido como el martillo de las brujas publicado en 1487 es un tratado sobre la existencia de la bruja a la naturaleza de sus poderes y cómo proceder a condenarlas he cogido esto aquí ya que los he visto placa del donante del museo en honor al ciudadano anónimo cuya generosidad ha hecho posible la conservación del patrimonio de nuestra ciudad restauraremos el pasado con su más dedicación para construir un futuro mejor hay otro brillo ahí ¿no? los brilli brilli espíritus del museo la madre la madre se interviene contra los espíritus de la historia de Salem y los objetos del museo que por un momento me he metido y digo donde estoy la verdad que está siendo revelador esta parte en el museo un cañón de la guerra civil norteamericana me imagino ¿no? sí un cañón quedan cuatro pistas ¿un ancla? ¿un ancla de un barco grande? o sí a ver ¿qué más queda por aquí? sí que queda algo más porque ya somos once catorce a ver quedan todavía las tres pistas a ver ¿alguno de estos artefactos guarda relación con el campanero? que lo mismo son como en otra ocasión tuvimos eh no, pero todavía quedan algunos a ver mensaje importante citación pública para los juicios por brujería un pergamino antiguo recordad que en alguna ocasión no son pistas que tengas que encontrar sino que a través de la deducción vuelves a sacar nuevas pistas y en cambio las pistas no son como los coleccionables que brillan a ver vino un barril grande de lo que se usaban para hacer vino quedaría una vamos a ver si hay algún cuadro no no la tengo bloqueada si la tengo bloqueada me he mirado la piedra aquí navegación bitácora de barco un antiguo bitácora del barco alguno de estos de facto guarda relación con el campanero el símbolo en el cuadro sus adjetivos son las mediums pero me ha chocado lo de Buster tío en el museo voy a agarrar a Buster a ver si puede ser algo de esto Buster se presiona esconder el cuadro cuando vino alguien ¿por qué lo escondería? ¿qué estaba haciendo él aquí? no vale pues falta una ¿medium considerada brujas? sí claro Buster claro Buster ¿qué tiene de raro el comportamiento de Buster? que estuviera en el museo Buster busca a la chica Buster esconde el cuaderno sí Mickey Buster esconde el cuaderno ¿y qué demonios pinta Buster aquí? dejó el caso cuando lo relegaron hemos dado con el símbolo del asesino y tenemos un sospechoso casi estamos pero no estamos cerca en absoluto de encontrar a mi madre en este mundo sobran quejicas ¿sabes qué? que te den tú no lo entiendes ¿que no lo entiendo? mi mujer fue asesinada hace tres años ella pudo irse flotando hacia la luz y yo me quedé atrapado aquí con una puñetera adolescente tu madre desapareció hace dos tres días te aseguro que la vamos a encontrar si no lo consigo si no lo conseguimos jamás volveré a ver a Yulia jamás lo conseguiremos no quiero animadoras lo siento no sabía lo de tu mujer ya, ya, ya escucha tenemos que actuar según lo que hemos averiguado tú vuelve a la iglesia ¿la iglesia? ¿y tú qué? Baxter es el sospechoso tengo que ver si puedo dar con algo en su apartamento una fugitiva como tú no debería cruzarse con un poli vale, hasta luego Baxter sospechoso el extraño comportamiento de Baxter en este caso apunta a que él podría ser campanero tengo que encontrarlo ¡eh! así ¡plaf! de golpe yo salí por ahí pero voy a ver si queda algo más por ahí porque esa vuelta ahí para atrás pero yo creo que quedan cosas aquí por ni más piedras ni más nada hay que haber más cosas aquí que hay libro de grabados el libro de grabados de William Paine de Costume de Gran Bretaña muestra una picota giratoria en la que cuatro personas caminan alrededor de un poste como si fueran las mulas que hacían girar un molino ahí está libro de oraciones la prueba del Padre Nuestro se crea que el demonio jamás permitiría que uno de sus esbirros dijera un Padre Nuestro cristiano al completo por eso se le pedía a las acusadas que le citaran el Padre Nuestro y si se trabucaban o se les olvidaba alguna parte se verían en un buen apuro en fin yo lo de la historia esta de la de la bruja de verdad crueldad pura durad pues nada cinco piedras yo de verdad no sé dónde van a estar todas las piedras escondidas si ya me he ventilado todo el museo porque ahora me dice que se irá por acá y por aquí desde luego piedras no había y la puerta estaba aquí vamos para abajo vamos para abajo si se veía que de verdad te meten un sustito te meten un sustito porque está todo aquí tan tranquilo y escucha a esta gente pegabose que hacemos matamos o no como siempre o los dejamos o nos reímos de ellos a ver ahí hay dos y aquí hay uno a ver va para atrás va para atrás a ver dónde va este oye bueno uno por otro está para allá anda venga anda que te feino Por cierto, está en ese. ¿Se ha ido? A ver, Miguelín. Esto me recuerda al Comando y a juegos de este estilo, con el puntito. Como Metal Gear y todas esas cosas. ¡Date la vuelta, anda! ¡Pollo! Mira, hasta luego. Aquí hay un palo. Pero bueno, vamos a dejar el palomo ahí. A ver, lo cojo yo de este aquí. Hasta luego, mi demonio. ¿Ahora para dónde vamos? Pero vamos a llamarlo, venga, que a mí me gusta. ¿Tres, dos, qué? Ahí haciendo la ronda, ¿no? Vamos para abajo. Yo ni tres. Ah, yo ni tres. Esta parte por aquí. La primera placa de la primera ejecución por brujería. La primera víctima que murió ahorcada en Wallows Hill fue Bridget Bishop, que afirmó ser tan inocente como un niño aún no nacido cuando se lo acusó de brujería. Quiero escribir un mensaje. ¿Sabes que acaba de ocurrir algo más? Algo malo. He oído algo sobre un asesinato. Sí, poco van a usarme. La policía ha perdido los estribos. ¿Qué ha ocurrido? Va. Están ahí hablando de... Me imagino que están hablando de muerte. Pues... Yo no sé dónde están las demás piedras. Porque vamos... Vamos a ver si hay un poco por aquí por la planta abajo. Esta es la puerta que yo entré antes. ¿Dónde estaba el tren? Ya el tren no pasa. Exactamente. Y.... Por aquí... Por aquí. Ah mira, que otra. Bueno, claro. Por aquí. Quedan tres. ¿Quedan dos? Aquí no hay nada, ¿no? En teoría es salir ya, ¿no? Pero... ¿Esto estaba aquí? Nada. No sé yo si quieren alguna más. A ver. A ver. Al final... Lo mismo estaría en la planta abajo. ¡Uy, hostia! Quedó. Placa de las supersticiones. Entre la caída del Imperio Romano y la Reforma Protestante, la caza de brujas no tuvo mucho ajo y negro. Un gran número de leyes prohibieron expresamente acusar y quemar a alguien por brujería. Esto radica en el que el mero hecho de creer en la bruja era considerado supersticioso y pagano. Homenaje a la estación de Tron. Su día el ferrocarril se abría camino por las vías que avergaban este edificio. Ahora este lugar se ha transformado en un monumento al pasado de nuestra ciudad, pero sigue encargando nuestra historia hacia el futuro. ¿Viste, hombre? ¿Por qué descarnilamos? Siempre me quedará esa duda. Vamos a ver. Queda una piedra. A ver si la he encontrado. Y sacamos otra historia. Sumersión de un chismos. A veces lo que se iban de la lengua lo pagaban en el taburete de sumersión. Vale. Por aquí ya no hay más nada. Tía. Se ha asomado en más rollo, ¿no? Venga. Tiro bien. Por aquí nada. Pasamos por aquí. ¿Y este qué? Posiblemente de eso este sale en tanque mago. ¿Y aquí? Ronan con Nozarex. Le presenté la granunja de mi novia a mi hermano policía. Yo estaba nerviosísima porque pensé que se iban a llevar como el perro del gato, pero ahora resulta que son uña y carne. Nunca había visto a dos hombres llevarse tan bien desde el primer momento. Me da la impresión de que esto marcha muy bien. Bueno, marcha bien. Me tengo yo en muy cosecha propia. ¡Ay, qué pena! ¿Qué le falta? Una piedra. ¿Dónde está la piedra que falta? Es que esto ya sale del museo, ¿no? ¿Estará ahí en ese lado? Y si no, no de siempre. Bueno, ya seguimos la historia. ¿Otra nota? Historia de los juicios por brujería. Durante la casa de brujas europeas en Alemania murieron condenadas por brujería entre 50.000 y 80.000 personas en la escuela, aproximadamente el 80 eran mujeres. Toma. Ahí. Ha matado mujeres. De verdad. Yo siempre diré... Es que... Muerte es gratuita. Vamos a ver si no estamos aquí. Pues... Voy a dar el último repaso. Ahí no está, porque ya lo he mirado. En esta sala no hay más. Aquí estaban todas. No hay más. Ya saben. Y no hay para arriba. Nada. Seguimos la historia. Venga. Seguimos la historia principal y ya está. Vamos. ¿A qué vienen esas prisas? ¿A dónde vais? No, no. Sal del museo. Iglesia. Ve a la iglesia. Pues vamos a la iglesia. Esto tiene el sitio que se le puede despejar. Buena nota. Nuestra pequeña ciudad. Rona y yo hemos dejado... Hemos estado hablando sobre nuestra pequeña ciudad. Y si queremos quedarnos en ella. Estaba convencida de que él sugeriera mudarnos a Augusto. O incluso a Nueva York. Pero dice que aquí está contento. Tiene algo de especial el conocer cada calle y cada rincón de un lugar. Me sentí aliviada. Creo que viviremos sensores hasta el fin de nuestros días. De momento, Julia... No. De momento, Julia solamente hasta su último día viva. Pero el bueno de Ronan sigue aquí. No pasó la luz. No pasó el puente. Y tiene que resolver... El misterio del campanero. A ver qué va. La iglesia. O es grande la ciudad. Yo me estoy perdiendo. Esto es donde estaba el gato, ¿no? Sí. Esto es donde fue el gato. O por aquí no es. Menos mal que tiene el botón de correr. Si no, tuviéramos que ir andando así por todos lados. Me hace gracia estos juegos que tienes que pulsar un botón para correr cuando realmente estás todo el rato corriendo. No sería más lógico que estuvieran todo el rato corriendo y tuviera un botón para que dejara de correr. Porque hay juegos que son así, vamos. Estos barliles seguro que no se pueden despegar. Ahí tenían ahí un efecto un poco borroso. Foto de familia de ese Nelson. Siempre nos angustió un poco la cantidad de velas y lámparas de aceite que el clarín tenía en casa. Le encantaban las luces tenues. Pero sobre todo para sus sesiones de espiritismo. No se las toma en serio. Solo quería hablar con los espíritus ramosos. ¿Y a dónde me metí? Un mimi. Otro mimi. Mira. Estas son las nuevas. Porque aquí hay de hecho de gas. Ah, no. ¿Eh? Todas esas peleas callejeras. Es un milagro que no muriera antes. Mi vida. Palizas. Es increíble que con gran frecuencia alguien quiera esperarse conmigo. Desde siempre. Todos querían ponerme en mi sitio. Por algo dándome una paliza. Se terminaban fracasando miserablemente. Es que nadie les ha enseñado que conmigo no se puede dar. Curioso. Historias de él mismo. Datos sobre mi asesino. Causa de la muerte de Zen Nelson. Morí a causa de un shock por quemaduras. La ropa, manos y rostro estaban cubiertos de queroseno de una lámpara. Lo indica que el fuego se inició en una llama cerca del aceite derramado. Vale. Y el gato ese que estaba aquí... Mira, aquí hay una escalera. Mueven para acá. A ver si hay algo ahí arriba. Muev. No sube. Algo tiene que haber aquí. O lo mismo. Mira. ¿Qué ha pasado aquí? Eso de ahí abajo parece... Un bebé. Ayúdame. Debería estar muerto. Pero puedo sentir como crece dentro de mí. Y lucha por salir con uñas y dientes. Espera. ¿Tú has hecho esto? ¿Has matado a tu propio hijo? No lo entiendes. No era un bebé normal. No era humano. Era... Había algo sombrío en él. ¿De qué narices estás hablando? Me enseñan cosas. Cosas terribles. Esta era la única forma de detenerlo. Pero llegué demasiado tarde. Ya han comenzado. Puedo ver cómo ascienden poco a poco desde las llamas. ¡Tenemos que huir! Uy, cómo está. Puedes correr cuanto quieras. Pero nunca podrás dejar atrás lo que has hecho. Tú te lo has buscado. Si estuvieras. En mi situación no habías hecho lo mismo. Pero ahora, ¿qué más da? Estamos condenados. Estaba como una cámara, vamos. Aquí tira para abajo. ¿Se puede bajar? Tira al bebé, tío. Tira al bebé. Desde arriba. Watch out. Se le fue la pinza a las chicas. Se le fue mucho la pinza. Tres en familia. En cierto modo, sí que es posible escoger a tu familia. Ha pasado una noche estupenda cenando con Res y Ronan. Los dos hombres de mi vida. ¿Quién iba a decir que se iban a llevar tan bien? Como si fueran hermanos. Cuando estén juntos, son ellos mismos de verdad. Y yo puedo descubrir facetas de verdad. Me hace sentir tan feliz. ¿Qué hay aquí? Tiene pinta o que se fue revelado. ¿Qué hay aquí? ¿O no? Un glitch o algo. Vale. Pero esto se puede despejar. Ah, pero no se puede despejar desde aquí, ¿en serio? Pero si está para despejar. Bueno, pues nada. ¡Uh! Polares. Parece como una especie de carruaje. Oye, ¿qué pasa? Si pasa por aquí, no he visto esto. Caso de la muerte de Grace. La víctima murió por múltiples contusiones. Sufrida al cárcel. Encima de la estantería de una tienda. Aquí está el gato. Sí. Aquí es donde la pelea. Por ahí no me deja pasar ahora. Y esto se puede... Ahora. Se despejan las dos puertas, ¿vale? Vaya. Pero es que a mí me ha chocado un poco lo de ahí. Si esa puerta la puedo despejar. ¿Por qué no me ha dejado antes de despejarla? ¿O no? No sé. Cruzamos. Hemos pasado por ahí. Por ahí. Vamos acá. Esto es donde... Esto era al principio. Este es el edificio donde yo... Sí, este es el edificio. Es verdad que la iglesia estaba en la de la playa. Y Antonia. No sé. No sé. A ver. ¿Sue arriba de la edificio? No sé si hacer la iglesia La iglesia, porque como estoy Todos los No, lo vamos a dejar en la iglesia Justamente en la entrada de la iglesia ¿Vale? Vamos a dejarlo justamente En la entrada de la iglesia Porque Viendo un poco las pistas Que quedan, posiblemente El siguiente vídeo Puede que sea el último Entonces vamos a dejarlo justamente Al entrar ¿Vale? Vamos a ver el vídeo Vamos a ver la cinemática Y posiblemente lo dejemos para la Última sesión de la partida Vamos a ver Policías y criminales Se acostumbran a las luces rojas y azules Pero aún así A veces consiguen El arte, la sangre Te hacen pensar Que esta vez podría Tratarse de algo Personal Ah, y nadie la ve No, Joey Para Mierda Pasado Pasado por la iglesia Teniente Estaba en la escalera lateral Dice que conoce al cura ¿Y el padre Macaulay? ¿Está bien? Métela en el coche La interrogaré yo Y recordadle a Broils Que la puerta no se vigila sola Sí, señor Es una pregunta muy sencilla No te pases Eh, ¿alguien ha dado con Baxter? No Hemos ido a comisaría Y a su casa Ni rastro Aquí huele a gato encerrado Dime ¿Alguna vez habías visto algo así? En parte parece Un maldito acertijo Yo diría que todo parece Obra de un loco ¿Obra de un loco? Tengo que llegar hasta la escena del crimen Antes de que se lleven las pruebas Averigua que ha ocurrido la iglesia Iris y Joey están en la iglesia Tengo que asegurarme de que están bien Ve a la iglesia El guardado La policía no encuentra a Baxter Muy bien Pues lo dicho Nos vamos a quedar en la iglesia Posiblemente Ya se está acercando el último vídeo Por tiempo y por cómo va la historia Y Y nada Y espero que os esté gustando Esta historia Y en breve Pues Veremos posiblemente El final Así que nada Chao, chao